¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidas a un nuevo video. Hoy es día 21 de diciembre, ¡qué emoción! Ya se acerca Navidad, cada vez más se va acercando el día. ¿Ya están listas o todavía no? Cuenten, platiquenme, ya los voy a estar leyendo. ¿Y qué creen? Voy a llevar a Víctor y al Dani a que les hagan un cortazo, todo lo que da, para que anden bien huepetones para la Navidad, así que pues vamos. Esperan a que les corten el cabello, el Dani a el Víctor. El Víctor tiene un círculo bien largo, a lo hora de estar bien guapo. Al Dani igual. ¿Verdad, Víctor? ¿Está guapo, Víctor? Buena vida. Qué bonita, azulito. El año pasado así lo decoré, azul con plateado. ¡Gracias! 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 Miren, chicas, chicas, el Dani con su cortazo, todo lo que da bien guapo, el Dani. Ya quedó bien ahí para esta Navidad. ¡Gracias, quedemos guapos! Y el Víctor, ahí tienes la cámara, ahorita. Ahorita haría el Víctor, bien guapo. Bueno, nada más falta que se peine aquí, ya saben, con su gel, toda la cosa. Pero miren, quedó muy bonito su corte. Ya quedó. Ustedes se van a ir conmigo porque me voy a copar unos aretes. Ando con mis chongas, todo lo que da. Me voy a copar unos aretes para ponernos para Navidad. Quiero unos para Navidad, unos para año, ¿no? Así que vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, aquí voy. Es que son unos aretes ahorita. Voy a ver cuáles voy a agarrar. Hay de muchos. Chiquitos y así de los largos. Miren esos, qué bonitos. Y aquí también me dan ropa. Y miren, calcetines. Ah, miren la gorra, qué bonita. Hola, chicas y chicos. ¿Qué andan haciendo? Ya estoy aquí con ustedes. Ya compré los aretes. Ahorita se los voy a enseñar. Y les quiero enseñar que me voy a pintar el cabello un color güero. Yo sé que no me va a quedar güero. Me va a quedar como un café a lo mejor, ¿verdad? Un café clarito. Yo compré dos cajitas porque mi cabello es largo. Y aparte, compré este. Un peine. Me voy a ayudar con el peine para poderme yo, pues, entre adentro del cabello, ¿no? Ponerme la pintura, el tinte. Compré unas liguitas para el cabello porque a veces ocupo o así. Y dije de una vez porque ya tenía bien, bien poquitas. Y aparte agarré estas ligas que son grandes. Estas me gustan porque son grandes y me agarra bien el cabello. Y me gusta que me quede un agarradito, que no me quede guango. Y nada más. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a preparar la pintura. Miren, es un güero, pero no me va a quedar tan güero. Ah, y también les compré a los niños que querían esta acera, ¿verdad? Para el cabello, para ellos. Miren, Víctor, bien guapo. Víctor con su tinte. Es decir, con su corte y toda la cosa. El Dani, ya el Mickey tiene su pelo cortito. El Aldo, el Víctor, el Dani. Entonces, voy a preparar la pintura. Mira, esta pintura me gusta porque tiene, déjame le abro. Miren, les voy a enseñar. Aquí vienen los guantes. Vienen los guantes. O sea, este es para el cabello. Mira. Tiene este que es como, es vitamina. Mira, es una polleta. Esta se la voy a poner dentro del tinte. Y este es un enjuague después de que me lave el cabello y toda la cosa. Es un enjuague. Oigan, me gusta porque huele muy, muy bonito, ¿eh? Está cerrado, pero bueno, huele bien rico. Así que, pues, voy a preparar el tinte y, pues, amputar mi cabello. Me voy a quitar esto. Me voy a quitar la liga. Hay que ponernos bellas, fabulosas, hermosas, chulas, preciosas para esta Navidad. Año nuevo. Ah, más de lo que ya estamos. Ah, yo luego lo... Oigan, me voy a poner bien güera, güera. Así como la Paulina Rubio. Ay, oigan. Y al rato lo que me quede bien güera. Ah, no es cierto, nada. Me va a quedar como un café clarito. A lo mejor y quizás los mechoncitos que tengo, ¿se acuerdan de mi... Que a mi look que me hice, que me hicieron esto así. Me lo decoloran. ¿Cómo se dice? Pues sí, pues, bien güera y todo esto. A lo mejor quizás me agarre bien güero. O lo que tengo en la parte de acá, ¿ven? Pero bueno. Voy a preparar esto. Este lo voy a vaciar aquí. Ay, Dios. Y yo solita me lo voy a pintar, ¿eh? Yo solita, solita. Ay, Dios. Está bien. ¿Eh? ¿Se va a sacudir? Claro, ¿víten? ¿Qué te pasa con calabaza? Ay, pero está bien duro la cosa ahí esta. Ay, está bien duro esto. Se le quita así nada más y tiene que tornar y ya. Pero está bien duro. A ver. Con la llave de mí. Ay, está bien duro. Ay, no comí frijoles. A ver. Ay, no está bien duro. Híjole. Ahora tengo que agarrar unas tijeras para... Para abrirlo. ¿Saben qué? Primero lo voy a poner ya. Lo iba a abrir ya. Ay, no, Giovanna. ¿Qué estás pensando, Giovanna? Me voy a empezar a ver el glamour. Primero lo que voy a hacer... Le voy a vaciar esto, ¿verdad? Para batirlo bien batidito. Que quede bien mezclado. Sí, ya lo iba a abrir, pero no. Primero tengo que vaciar esto. Ya se le cayó el huevo adentro. A ver. Yo lo hago así. Para que... Miren, para que salga. Uy. Vamos a ponerle aquí. Tocho morocho. Ah, monorrecio. Tocho morocho. Ya están listas, chicas y chicos. Las chicas ya se fueron a la estética de ponerse bien nice. Y los chicos también, o bueno, andan en eso. ¿Ya ven qué? Pues muchas personas, ¿no? Muchas, muchas les gusta andar bien guapotonas. O sea, que el tinte del cabello, que las uñas, o que vamos a ponernos de ropa, vamos a ver los vestidos. O las que no les gusta vestido, pues, que pantalón, una blusa bonita, un setter bonito, calientito, con las botas, los botines. O hay personas que les gusta andar con la pijamita, bien calientito. Es una pijama navideña, bien bonita. ¿Verdad? Así que, de gusto al gusto. Cada quien su gusto. Ya le vacíe todo. Y ahorita le voy a poner la... Esta que les dije. A mi mamá le encanta ponerse de esta marca. A ella le gusta mucho. Ok, ya le vacíe esta. Le voy a poner ahora esta, que es este... Una ampolleta. Con cuidadito. Toda. A las dos le puse la ampolleta. Y ahorita las voy a batir, las voy a batir las dos. Para que queden bien batiditas. Ahora sí, batimos bien batiditas. La avita bien batidita, porque quede bien, bien. Por el terroyo con los huevos que hiciste ya en la fiesta de mi tía. Bueno, ya las batí bien batiditas. Ya me voy a cerrar mi calla, pero igual le voy a dar otra pasada. Bueno, ya están batidas las dos. Bien, bien batiditas y sabroso. Me voy a poner crema, yo me pongo crema, pueden ponerse aceite de bebito, pueden ponerse la que ustedes gusten, ¿no? Ahí. Yo me voy a poner en mi caso crema. ¿Por qué crema? Para que no se me pinte la cara. Claro que el color huele no es tanto, pero me pinto rojo, por ejemplo, el cabello o negro. No, hombre, ese sí queda, se queda aquí que manchadito de rojo o de negro. Y aquí anda el Víctor, viéndome cómo me voy a embellecer. ¿Víctor? Ya no vas a reconocer, Víctor. Ah, yo lo hago, lo hago. Bueno, ya me puse crema. Aquí. Mamá. Víctor, me está el teléfono, Víctor. Cámate, cámate. Cámate, cámate. Cámate, cámate. Cámate, cámate. Cámate, cámate. El Víctor sí quiere pintar el pelo. Ok, y voy a utilizar, déjenme puse la cámara. Ay, yo voy a utilizar este. Me lo compré porque tenía un peine, pero yo no sé qué pasó. Teníamos como dos, ¿verdad? Y quién sabe qué pasó. Compré este. Para ahorita que me ponga el tinte, pues le voy a estar como que entremetiendo así. Bueno, yo así le hago, chicas, ¿verdad? Yo así le hago y, pues bueno, voy a tapar la crema esta. Y ahora sí, miren lo bueno esto que... No, hombre, está bien cerrado. Sin ahorita con la tijera le voy a tratar de aquí, cortarle. Dile a Víctor que dejen su super like. A mí pónganme más guapo de lo que es tuyo. Ay, elvízo, Víctor. Víctor, corta la like. ¿Tú, Víctor? De hecho, ya está bien, amigos. Ya vamos a ver el resultado. Ay, no, Víctor, ya le anda. Aguántate, Víctor. No, hombre, este Víctor anda con todo. Aquí yo le regreso toda la cosa, pero... No, Víctor, cámate, cámate. Bueno, voy a tratar de con las tijeras, a verle de aquí. Ahorita voy a poner los guantes. ¿Quién era? Ay, está bien agarrado. Bueno, yo ya agarré y me hice la partidura con esta. Me hice la partidura. Y ahora sí, este, me voy a poner el tinte. Y ya crema, pues ya me puse crema en todo esto. Y me voy a poner otro poquito más porque siento que me falta. Voy a poner un poquito, un poquito así de crema. Le voy a poner los guantes. Estos son los guantes que vienen en este paquete, en este papel. Miren, también delgaditos. A ver. Miren, también delgaditos. Miren el par en los dos. Ahora sí me los voy a poner. Ya para ponerme la pintura en el cabello. Yo sola le pinto el cabello. Antes me ayudaban. ¿Saben qué? Dije, me quito el suéter. Pero andamos a gusto porque... Ahí está. Siento que me estorba la cosa. Y me sentaron por allá. Me cayó a mí. ¡Chale, Víctor! Le cayó al Víctor. Se cayó al ladito. Víctor se cayó arriba. Bueno, voy a poner esta. Por aquí. Esto por acá. Amonos, recién. Le llevan a todo lo que haces. Todo se pone glamour. Ahora sí, ahí está. Ahí está. Vamos a la obra. Yo ya tengo dividido la mitad. Y yo nomás agarro. Y me voy a poner así poquito. Porque igual me tengo un espejo aquí abajo. Viéndome luego de acá. Me estoy mirando el espejo yo. Pero oigan. Qué cosa. Yo estoy tomando aquí lo más importante, chicas y chicos. Porque la cara está bien metida. Bien retacadota en mi cabeza. Entonces. Las canas me quieren, me aman, me adoran. Y aquí están en primera fila. Bueno, yo sí le hago, chicas. Con cuidadito y voy bien, ¿no? A veces mi hermana me ayuda a pintármelo. A veces yo me lo pinto. Bueno, yo qué hice porque lo pinto últimamente ya sola. Pero antes mi hermana me ayudaba. Y ya esto ya aprendí ya solita, poco a poquito. ¡Gracias! 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 Así que ahora esperar a que pase el tiempo ¡Ay yo! Pues sí, el tiempo que tengo que dejarlo Y ya luego me voy a meter a bañar Para quitarme todo esto Y a ver el resultado como con mi cabello Así que pues Así que dejen su like chicas y chicos Dejen su like Y suscriban si no han suscrito a mi canal Así que miren Bueno chicas y chicos Hemos llegado al momento de quitarme la toalla Para ver como quedó mi cabello Y aquí tengo crema de cabello Voy a poner poquita crema para el cabello Porque ya ven el tinte pues Ocupa uno ponerse algo Antes voy a poner crema de cabello Y aquí tengo mi cepillo también Voy a quitar la toalla Yo voy a ir un poquito al baño Pero no he mirado bien bien el todo Así que pues con ustedes me voy a ver el cabello Y tú estás viendo a ver Que de acá mi Mi changuitos me quedan bien nada más Bueno voy a quitar la toalla Así que una Dos Tres Me quito la toalla Ay viene el chisme Víctor ¡Tarán! No, no se me cortó nada No, pero atrás quedó como un café clarito Pero yo así quería Yo no quería Así este Muy Color fuerte Pero si fijan Esto de aquí Esto es lo que me han de colorado A ver Todo esto Y lo que es la parte de abajo Miren Me voy a poner poquita crema de cabello Pero a mí me gusta como se me ve Se mira como Si ustedes vean en persona Como se ve En la parte de aquí Se mira así como Tirándole a un color Pelirrojo Pero ese pelirrojo Que hace ver como Como que entra Anaranjadito Y rojizo Algo así Me voy a poner poquita crema de cabello En mi pelo Bueno yo siempre me gusta Ponerme crema para Para el cabello Siento que Se me desenreda Más fácil El cabello Bien Acá atrás se ve Como un cafecito Claro Igual Podría estar afuera En si no es como se ve En la parte de afuera Donde da más la luz ¿Verdad? Pero a mí me gusta Como se ve La verdad que me gustó Yo me alcanzé a ver poquito En la parte de aquí adelante Cuando me estaba enjuagando Que me estaba bañando Y me gustó Dije Ay que se me hace Que si me agarró Como un Como un café claro Miren Me voy a poner la crema Y me pongo crema Para que se me desenreda Más rápido el cabello Y lo de aquí Pues si Obvio esto Si va a agarrar bien güero Porque son las mechas De todo lo que es de aquí De lo de adelante Hasta lo que es En la parte de atrás Del cabello Miren Entonces Esto se ve igual Así güerito Güerito Bien Me desenreda más fácil Mi cabello Miren Si se fijan Esto se ve igual De güerito Bien Les voy a enseñar Antes que me compré Agarré estos Doraditos También estos así Plateaditos Igual estos Están en dorado Voy a sacarlos Para que los vean Miren Estos así Plateaditos Son larguitos Y estos Vean que bonitos Doraditos También Miren Estos son los plateaditos Vean Fueron Fueron Cinco pares O cuatro No Fueron cuatro pares Y le voy a arreglar Unos a mi mamá A mi mamá Le voy a arreglar Los que son plateados Esos están bien bonitos Y yo ando viendo Cuál le pongo A lo mejor me pongo Estos dorados O estos Para navidad Ando viendo Cuál de los dos No sé si se ven Están haciendo al revés Así Así quedó mi cabello Agarró un cafecito En la parte de atrás Y estos son Las mechitas Que tengo Güeritas Del otro cambio Deluxe ¿Se acuerdan? Ah pues miren Aquí me agarró Más güerito Obviamente De lado de acá También Tengo el pelo Partido a la mitad Para que vean Que en la parte De acá adentro Miren Miren como se ve ahí Y en la parte De acá Vean Y ahí se ve Por acá Como un café Claro Y aquí se mira Así como Un Vándole Como un naranjadito Pues por lo menos Del tinte Así como café Y pues bueno Chicas y chicos Espero les haya gustado Este video De mi cambio de look Cuando viene acá Bien nice Para navidad Y año Nada verdad Un cambio bonito Algo diferente A mi me gustó mucho La verdad me encantó La verdad que me gustó Muchísimo Y bueno chicas Espero les haya gustado Este video Chicas y chicos Dejen su like Ya saben Dejen su like Suscríbanse a mi canal Y tiene esa campanita Para que no se pierda Ningún video Y nos vemos En un próximo video Se va a hacer Ya que tanto falta Muy poquitos días Qué emoción Así que pues bueno Ya vamos a acabar Con estos videos De vlogmas Les haya gustado Mucho Estos videos Que ya estamos Día a día Compartiendolos Con ustedes Y nos vemos En un próximo video Bye Gracias por su apoyo Woo Chau ¡Gracias!